Bueno pues, muchas gracias a todos ustedes, yo soy Cristel Martínez y vengo de la Asamblea Matlacobat. Nosotros venimos de un municipio de aquí cerquita, colindamos, se echó parte del municipio con Jalcomulco y compartimos también el río, compartimos este amor por la vida y pues también compartimos la desgracia de que en nuestro territorio quieren poner dos mini hidroeléctricas de 20 metros, que pues si bien las llaman mini, pues el impacto ambiental realmente es el mismo, el daño que se ocasiona pues es bastante complejo. En Teocelo, Teocelo está la barranca Matlacobat en donde se quiere hacer estas construcciones, está denominada sitio Ramsar, es un lugar de diversidad increíble y pues allí todo se va a acabar si ponen estas construcciones. Se supone que por ser un sitio Ramsar no se autorizarían estas concesiones, sin embargo a partir del 13 de septiembre del 2012 el proyecto fue aprobado. La empresa transnacional a la cual está a cargo este proyecto se llama Constanza Energética, pues realmente es una situación muy complicada. La Asamblea Matlacobat comenzó a trabajar, se fundó a principios de este año gracias al apoyo que tuvimos de los compañeros de Jaicomulco y de La Vida, porque ellos nos estuvieron haciendo visitas a nuestro municipio para comentarnos, para advertirnos del peligro que corríamos en el municipio, de que estos proyectos estaban proyectados, de que estaban contemplados para nuestra región, a lo cual nosotros como ciudadanos desconocíamos totalmente. Entonces gracias a la participación de ellos, al apoyo de ellos se pudo lograr esta organización, se pudo generar esta resistencia que pues es muy complicada. Nosotros la mayoría venimos de la cabecera municipal y estos proyectos están contemplados para partes de tejerías, independencia, que son otras comunidades que pertenecen al municipio. En estos lugares se encuentran cascadas, hay una cascada que se llama el Infiernillo y otra es la cascada de Tocuapa, unas cascadas increíbles, muy bonitas, que no son conocidas, están casi vírgenes, la presencia humana ha sido casi nula y en estos lugares precisamente son por la corriente de agua en donde se quieren construir estas mini hidroeléctricas. Entonces pues el impacto ambiental en la zona va a ser catastrófico y pues en la zona se produce café, se produce mango, se produce mojarra y toda esta cuestión de la hidroeléctrica pues nos va a venir a afectar bastante. La zona pues produce bastante café y sin agua, sin los ríos, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra zona es campesina, pues sin agua sabemos que no hay vida, no sabemos qué sería de nosotros realmente si nos entuban el agua porque eso también el proyecto consta de trasvases, se va a entubar el agua, una parte del agua se va a apresar y la otra va a ser entubada y se va a dirigir a otros lugares y para entubar esa agua hay que romper pared también, hay que cortar pedazos de la barranca para poder pasar esos tubos enormes en donde quieren direccionar nuestra agua, de donde quieren sacar nuestra agua. Entonces imagínense, las partes que no eran inundables ahora se van a inundar por esta presencia de la hidroeléctrica, luego el agua que reste va a ser entubada y pues aparte van a romper pedazos de tierra, pedazos de cerro para poder pasar pues esos tubos gigantes, entonces realmente ¿qué va a pasar con nuestro municipio? Nuestro municipio es muy pequeño y nosotros como jóvenes, como amas de casa, como profesionistas pues estamos muy preocupados por esta situación, sabemos que están proyectadas más de 140 presas para el estado de Veracruz y en nuestra región, Coatepec, Jico, Teocelo, Jalcomulco pues son 22 y de esas 22, dos son en mi municipio, dos son en mi territorio, entonces pues es una cuestión bien complicada, nosotros como Asamblea Matlacobat lo que hemos estado haciendo es ir a las comunidades a compartir esta información porque hay un total desconocimiento de la gente de que estos proyectos están contemplados, es más hay un desconocimiento en las comunidades de qué es una hidroeléctrica, el proyecto ya está aprobado como tal y no hubo licencia social, a nadie se le preguntó si se quería en nuestro municipio una hidroeléctrica, simplemente la aprobaron y ya y muchas de las poblaciones, mucha de la gente de las comunidades ni siquiera sabe qué es una hidroeléctrica, su vida de campo, su convivencia con el río, no pueden dimensionar siquiera el riesgo al que nos estamos enfrentando, entonces nosotros nos hemos dedicado también bastante a informar, a difundir, a compartir esta información con las comunidades, a compartir los logros que se han tenido aquí por ejemplo en Jalcomulco, de que sí se puede defender el río, de que más allá de que el proyecto esté aprobado, si nos organizamos como pueblo, si nos organizamos como comunidad, pues el proyecto no va a pasar y para eso necesitamos estar todos unidos, para eso necesitamos de su apoyo también, porque es una lucha muy difícil, es una lucha que tenemos que llevar en conjunto porque qué vamos a hacer solos y ese reconocerse también el trabajo que están haciendo aquí los compañeros de Jalcomulco, porque pues gracias a ellos muchas conciencias se despertaron, muchas conciencias en la cuenca alta, en la cuenca baja se despertaron, así como la de nosotros y pues nosotros estamos aquí para apoyar y me siento muy orgulloso de estar aquí representando a mi comunidad, es un lugar muy bonito, está muy cerca de aquí, si tienen la oportunidad pues visítenlo, sería también un incentivo para la gente que vean que hay gente en resistencia, que hay gente en lucha, que no nos vamos a dejar, no nos vamos a rendir, vamos a continuar, sabemos que la lucha es difícil pero pues así es esto, queremos la vida ante cualquier cosa, como jóvenes, como mujeres, como estudiantes, como amas de casa y eso es importante también, la diversidad, que nos conjuntemos, que todos los saberes son importantes e indispensables en estas luchas, los estudiantes, la gente del campo, nosotros aprendimos bastante de ellos, es necesario unirnos y a eso los invito, pues les doy las gracias por este espacio, los invito a continuar luchando y pues a darle compañeros, gracias. 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 Gracias.